Hola, aquí Kine en minutos. Hoy voy a explicar una película de acción y ciencia ficción llamada El Proyecto Adam. Spoilers a continuación. Cuidado y cuidado. La película comienza en un distópico 2050, donde nuestro protagonista, Adam Reed es visto robando un jet que viaja en el tiempo en el espacio. Está sufriendo una herida de bala, ya que hay otro avión persiguiéndolo y disparándole. Ignorando las advertencias de la IA de su jet de ser alcanzado, Adam lanza un portal de viaje en el tiempo y desaparece, evadiendo por poco la captura. La escena luego corta al año 2022, mostrando a Adam de 12 años en la escuela. Los estudiantes de último año lo persiguen implacablemente y lo golpean. Resulta que Adam siempre es un blanco de acoso en la escuela debido a su comportamiento sarcástico y descarado que ofende fácilmente a cualquiera que lo rodea. Como resultado, el director convoca con frecuencia a su madre, Egie. Pero esta vez, no puede evitar que lo suspendan. En su camino de regreso a casa, Egie lo regaña por ser tan alborotador, pero Adam argumenta que ella no lo entiende como lo hizo su difunto padre. Aquí, nos enteramos de que el padre de Adam murió en un accidente automovilístico hace un año y, desde entonces, Egie ha estado haciendo todo lo posible para mantenerse fuerte por su hijo a pesar de su travesura. Más tarde esa noche, Egie se prepara para tener una cita con su colega, Derek. Adam hace algunos comentarios sarcásticos sobre esto, pero no le impide ir. Después de que ella se va, el joven se queda en su habitación jugando videojuegos con su perro a su lado. Poco tiempo después, la luz se corta de repente y su perro, Hawking, comienza a ladrar antes de correr hacia el bosque. Preocupado, Adam lo sigue, solo para encontrarse con una vista impactante de las copas de los árboles incendiándose y sus cenizas cayendo. Antes de que pueda comprender completamente la escena, escucha un ruido, por lo que corre de regreso a casa con su perro. Al llegar a casa, Adam da un suspiro de alivio, pero vuelve a escuchar un sonido que viene del antiguo garaje de su padre. Hawking corre hacia el sonido, mientras Adam lo sigue con cautela con un bate de béisbol. Para su sorpresa, el niño descubre al herido Adam de 2050 con Hawking descansando en su regazo. El joven Adam se sorprende de cómo un extraño pudo desbloquear el garaje de su padre, por lo que comienza a preguntar por él. Sin embargo, el viejo Adam se niega a responder, diciendo que todo es clasificado. Luego ingresa a la casa principal para buscar algo de comida y limpiar su herida. El joven Adam sigue siguiéndolo, notando como deambula cómodamente por la casa como si hubiera estado aquí antes. Cuando el niño curioso lo regaña con varias preguntas, el futuro Adam finalmente deja escapar la verdad, son la misma persona, comparten la misma cicatriz en la barbilla y usan el mismo reloj que perteneció a su padre. Continúa explicando que se suponía que aterrizaría en 2018, pero aterrizó en 2022 por alguna razón. Después de esto, el viejo Adam lleva a su yo más joven al bosque para mostrarle su jet estacionado, él revela que no puede iniciarlo porque está codificado en su ADN y no lo reconocerá debido a su grave lesión. Como comparten el mismo ADN, le pide al pequeño Adam que presione un botón remoto que hace que el jet vuelva a funcionar con éxito. El viejo Adam luego lo programa en modo de autoreparación y decide quedarse unos días hasta que tanto el jet como su cuerpo se recuperen. Sin embargo, el joven todavía tiene toneladas de preguntas, como la posibilidad de que exista el multiverso, pero el futuro Adam explica que una vez que regrese a su línea de tiempo fija, sus recuerdos se reconciliarán y el joven Adam probablemente olvidará esta reunión. Esa noche, el futuro Adam se va a dormir dentro del garaje de su padre, mientras que el joven regresa a casa. Antes de quedarse dormido, el viejo Adam mira la foto de una mujer. A la mañana siguiente, después de que ella se va a trabajar, el joven Adam va al garaje para ver cómo está su yo mayor. Sabiendo que deben salir a comprar algunos medicamentos, el joven le permite usar la chaqueta de su padre para ocultar las manchas de sangre. Más tarde, mientras el viejo Adam hace sus compras en la farmacia, el joven espera afuera. Es entonces cuando se enfrenta a los mismos matones de la escuela que comienzan a golpearlo. Pero antes de que las cosas empeoren, el viejo Adam interviene. Luego anima a su yo más joven a defenderse, y también le enseña algunas tácticas inteligentes. Sin embargo, el joven Adam todavía carece de confianza, por lo que simplemente huye. Esto obliga a la versión mayor a tomar el asunto en sus propias manos y amenaza a los matones para que se mantengan alejados. De vuelta en el garaje, el joven Adam revisa las cosas de su yo futuro cerrando la puerta desde adentro. El viejo Adam le pide al niño que abra la puerta, pero este último está enojado con él por no defenderlo de los matones. Mientras hurga, encuentra una foto de una mujer y exige saber quién es. En respuesta, el viejo Adam revela que ella es su esposa, Laura, que ya no está con él. Sintiéndose emocionado, el viejo Adam se aleja y termina en un bar tomando una copa. Allí, encuentra a ella compartiendo sus penas con el camarero. Incapaz de contenerse, interrumpe y ofrece un sincero consejo, no debería fingir ser fuerte frente a su hijo, sino que debería compartir su dolor para superarlo juntos. Al día siguiente, otro jet futurista aparece cerca del bosque, pilotado por Cristos, su jefa, Maya Sorian, y un grupo de soldados robóticos. Resulta que Maya es la socia comercial del padre de Adam, y es la misma persona que lo perseguía en la escena inicial. Maya ordena a su tropa que encuentre a Adam y lo lleve de regreso a 2050. Mientras tanto, los dos Adams están comiendo cuando la versión antigua comparte lo que le sucedió a Laura. Resulta que había viajado en el tiempo a 2018 pero no regresó. Maya y los demás afirmaron que el jet de Laura se rompió al reingresar. Sin embargo, Adam no lo creyó porque ella era la mejor piloto del programa, y en cambio sospecha que Maya hizo que la mataran. Luego revela que Maya ha tomado el control de la tecnología de viaje en el tiempo, que su padre inventó accidentalmente mientras trabajaba en un proyecto llamado el Proyecto Adam. 2018 también fue el año en que tuvo éxito el primer intento de viaje en el tiempo de partículas, por lo que Old Adam cree que Laura tiene algo que ver con ese momento. Su conversación se interrumpe de repente cuando Hawking reacciona a algo que no pueden oír ni ver. Sintiendo un peligro inminente, Old Adam le pide a su yo más joven que se prepare para escapar. Sus instintos resultan correctos cuando los luchadores robóticos los emboscan. Old Adam rápidamente agarra su sable de luz avanzado y comienza a luchar contra las tropas. Aunque logra ganar la ventaja al principio, pronto es dominado, ya que Maya y Cristos aparecen con más soldados. Justo cuando están a punto de capturarlo, se dispara un tiro al jet, es Laura, que llega para salvar a su esposo. Luego, la pareja se une, elimina al resto de los soldados y escapa en su camioneta. Pero la amenaza aún no se neutraliza, ya que siguen siendo perseguidos por el jet de Maya. En un intento de evadir la captura, se adentran en el bosque. Dos robots los persiguen en patinetas voladoras, pero nuestros héroes logran derribarlos astutamente. Luego llegan a una casa segura donde Laura se ha estado escondiendo desde 2018. Después de celebrar su reencuentro por un tiempo, Laura revela toda la verdad, viajó a 2018 porque encontró un salto inusual a ese año en los troncos. Resultó que fue Maya, quien viajó en el tiempo para darle información privilegiada a su yo más joven para poder obtener el control de la empresa. Cuando descubrió que Laura sabía la verdad, planeó matarla. Ahora, Laura insta a Adam a regresar a 2018 y evitar que se invente toda esta tecnología en primer lugar. Adam inicialmente se niega porque el jet solo acepta su ADN y tiene que dejarla nuevamente. También teme que alterar el pasado pueda evitar que se reúnan en el futuro. Sin embargo, no hay tiempo para más discusiones, ya que Maya y sus tropas lo rastrean nuevamente. Como resultado, los dos Adams se alejan, prometiendo encontrarla nuevamente. Tan pronto como se van, Laura toma sus armas ocultas y decide detener a los enemigos para ganar algo de tiempo. Comienza un tiroteo con Cristos, pero Maya pronto llega en su jet por detrás. Mientras tanto, Old Adam le pide a John Adam que lo acompañe a 2018 para que pueda ayudarlo a encontrar a su padre, la única persona que puede terminar con esta tecnología. El joven acepta sin dudarlo y activa el jet antes de volar. Cuando Maya y Cristos los notan, le disparan a Laura y comienzan a perseguir a los Adams a través de estrechos desfiladeros. Durante la persecución, Old Adam apaga hábilmente el motor y se esconde dentro de una cueva, perdiendo su rastro por un tiempo. A pesar de saber que su jet está dañado los Adams deciden correr el riesgo, lanzan un impulso y proyectan el portal, escapando por poco hacia él. Los dos Adams aterrizan en el año 2018, donde encuentran a su padre Lois dando una conferencia. Antes de acercarse a él, Old Adam le hace prometer a su yo más joven que no le contará demasiado a su padre sobre el futuro, ya que arruinaría la línea de tiempo. Poco después, la clase termina y Lois se da cuenta de que Old Adam está sentado en la parte de atrás. Inmediatamente lo reconoce como su hijo justo antes de que John Adam corra hacia él para abrazarlo. Después de una breve reunión, los Adams intentan explicar todo el escenario, pero Lois se niega a escuchar porque no quiere meterse con la línea de tiempo. Esto frustra a Old Adam, lo que lo impulsa a golpear a Lois en la cara. En represalia, Lois también lo golpea antes de finalmente aceptar ir con ellos a un motel. Una vez allí, Lois escucha toda la historia y se sorprende al conocer los verdaderos motivos de Maya. Pero aún se niega a ayudarlos porque no cree que se deba alterar el tiempo. Esto deja a Old Adam furioso y regaña a Lois por pensar como un científico en lugar de un padre. Por otro lado, Maya de 2050 también llega en 2018 y visita a su yo más joven, quien claramente no está feliz de verla. Ella ha estado haciendo todo lo que la Maya del futuro le ordenó que hiciera a pesar de saber que es poco ético e ilegal. Sin embargo, la Maya del futuro la convence nuevamente, recordándole que siempre han sido adictos al trabajo solitarios y que esta tecnología es su única compañera futura que no pueden sacrificar. En otro lugar, los dos Adams se dirigen hacia la sede de la compañía de Maya, con la intención de hacer estallar toda la máquina del viaje en el tiempo. Como parte de su plan, el joven Adam está estacionado a distancia, operando un dispositivo remoto para ayudar a manejar cualquier amenaza entrante. Mientras tanto, Old Adam camina hacia la entrada, preguntándose por qué no hay guardias. Resulta que Maya había anticipado su llegada y ha vigilado el lugar con soldados robóticos de 2050. Tan pronto como aparecen, Old Adam comienza a luchar contra ellos con su sable de luz, mientras que John Adam lo respalda con el dron a control remoto. En medio de la batalla en curso, un automóvil carga hacia Old Adam. Casi lo golpea, pero Lois interviene en el último momento y choca el auto enemigo con el suyo. Aquí, queda claro que Lois ha cambiado de opinión y quiere ayudar a sus hijos en su misión. Después, Old Adam y Lois ingresan al edificio, mientras que John Adam lamentablemente es secuestrado por el jet de Maya. Dentro, Lois le explica a Old Adam que volar el edificio no funcionará, ya que Maya puede reconstruirlo fácilmente. En cambio, deberían quitarle el disco duro que contiene sus algoritmos de viaje en el tiempo. Luego, el dúo ingresa a la sala de la máquina del tiempo y saca el disco duro. Pero antes de que puedan salirse con la suya, Maya aparece con sus tropas, con John Adam bajo su custodia. Ella lo sostiene a punta de pistola y le exige el disco duro. En lugar de obedecer, el viejo Adam le hace una señal a su yo más joven. En respuesta, el joven empuja el arma, lo que hace que una bala golpee la máquina del tiempo. Como consecuencia, comienza a formar un campo magnético que atrae objetos metálicos, incluidas las armas y los robots. Mientras estalla el caos, los dos Adams luchan con Cristos, mientras Lois intenta desactivar el sistema. Pero el anciano pronto se da cuenta de que el sistema no se puede apagar, por lo que deben huir de la escena antes de que explote. Mientras tanto, los Adams logran dominar a Cristos y reunirse con su padre. Cuando el trío está a punto de irse, se enfrentan nuevamente a dos Mayas. La vieja Maya insta a su yo más joven a abrir fuego, pero esta última parece vacilar. Esto impulsa a la vieja Maya a agarrar el arma y dispararle a Lois. Pero sin que ella lo sepa, la bala está hecha de material magnético. Debido a esto, se desvía de su curso y acelera hacia la máquina del tiempo, perforando a la joven Maya en su camino. Su muerte hace que la vieja Maya también desaparezca. Con esto, el padre y los hijos escapan del edificio segundos antes de que la máquina explote. Aunque la máquina del tiempo queda destruida, los Adams no desaparecen de inmediato. Regresan a casa, donde los hijos tienen una conmovedora conversación con su padre. Lois parece haber adivinado ya su destino, por lo que expresa su amor por sus hijos, disculpándose también por no haber estado allí para ellos. Después de un momento emotivo, el trío pasa su último momento jugando a la pelota y recordando viejos buenos recuerdos hasta que los dos Adams desaparecen. La escena luego cambia al año 2022, donde Adam parece haber cambiado su actitud y se ha vuelto más cariñoso con su madre. En el futuro, finalmente experimenta su primer encuentro con Laura. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado no olvides darle like, comparte con tus amigos, no olvides suscribirte para ver más de estos resúmenes. Hasta la próxima.